¡Oh! ¡Qué bueno que todavía estén aquí! Es que teníamos que esperarla. La televisión necesita agentes como usted, mi querida Lina. Bueno, se lo agradezco mucho, señor Cervantes. Yo soy trapecista. ¿Qué puedo hacer en televisión? ¿Cómo que puede hacer, Lina? ¡Pero si usted tiene talento! ¡Dile, dile si tiene talento! ¡Uh! ¿Lo ve? Hasta él lo ha impresionado. Con talento se puede hacer lo que se desee en la vida. Mi programa es intensamente dramático, muy dramático. Yo pienso que usted puede ser un éxito como dama joven. ¿Verdad, Chucho? ¡Uh! Yo me encargaré de dirigirla, de guiarla por el camino del éxito, para que poco a poco usted logre un sitio y la preferencia del público. Bueno, si usted cree que yo pueda servir de algo, bueno, pues... Si sirve. Chucho, dile, dile si sirve. ¡Uh! Bueno, no se hable más. Valle mañana, le espero en el foro 5. Vamos a hacer unas pruebas, le voy a buscar unos ángulos. Vamos a hacer un saludo, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Ay, qué bonito sería que este circo estuviera lleno de gente en este momento. Y que me aplaudieran. Gracias. Muchas gracias, querido público. Gracias por sus aplausos. Yo quisiera corresponderles con mi actuación, pero... En realidad, no sé hacer nada. Ahora, ¿saben? Yo soy el... El... Bueno, para que me entiendan, mi contrato dice... La empresa de este circo contrata a Capulina como a chichincle de segunda. Sí. Ese soy yo. Pero, claro, yo soy muy importante. Yo hago de todo aquí. Alimento a los animales, los aseo, a los leones, les lavo los dientes dos veces al día. A los elefantes los baño, les quito los bichos, los vacuno cada año. Si se enferman, yo los atiendo. El otro día, Missy, la elefanta, tuvo un terrible dolor de colmillos. Se los saqué y en su lugar le puse un cuerno de toro. Lo difícil no fue la expresión, sino quitarle el cuerno al toro. Al gorila lo llevo a pasear. Le encanta ir a ver los aparadores de la avenida Juárez. Sí, yo, yo, yo hago de todo. Pero, sin embargo, sigo siendo el mozo. Sí. Pero no pierdo las esperanzas. Algún día trabajaré como artista. Seré un gran payaso. Sí, un gran payaso. Y dije una, y ya se cayó este mozo. Y vamos a ver al señor, al señor que se cayó y se rompió la boca. ¿Y saben por qué? Porque adoro hacer reír. Sobre todo a los niños, los niños. Esas pequeñas molestias que nos dan una razón para vivir. Pero, al tiempo, por ahora, nada puedo hacer. Porque nada se hace, dice el pobre payaso. Oiga, oiga usted. No, no, yo no hice nada. No, me lo hice. No, 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 no. Las manos tranquilícese. Yo soy Alberto Cervantes y él es Chucho del Bosque. Somos productores de televisión. Ah, ¿y a cómo las dan? ¿El qué? Las televisiones. No, no, señor. Qué cagos, pido. Tenemos un programa de televisión. El mejor de toda la televisión. ¿Verdad, Chucho? ¡Uuuh! Queremos que usted trabaje con nosotros. Usted es un magnífico actor. Hemos visto su ensayo. Maravilloso. Extraordinario. Me gustó muchísimo. ¿Qué tal nos gusta, Chucho? ¡Uuuh! 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 Muy bien. ¿Yo qué hizo? ¡Uuuh! ¿Quiere usted que yo trabaje en la televisión? ¿Yo en la tele? Sí, claro. ¿Le interesa trabajar en la televisión? Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué? No lo sé, 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 ¿sabe qué? ¿Qué? No lo sé. ¡Pero ya! Bueno, hecho, hecho. Está bien. Bueno, sí me gustaría, pero ¿saben qué? Que como la televisión, como que me ha chachí, me ha chachí. ¡También es cómico, fantástico! Extraordinario. Mire, mire, le voy a dar mi tarjeta. Este soy yo, mire. Aquí está. Oiga, ¿no se parece usted? No, si es mi nombre. Allí está mi teléfono en dirección. Oiga, ¿y este garabato? ¿Cuál? Ah, no. Fue una mosca chistosa. Vaya, yo lo mismo a los estudios de televisión y pregunte por mí. Usted no diga nada. Usted solamente vaya, que nosotros lo esperamos. ¿Mirá? ¡Ok! ¡Oh, pero cómo si también habla inglés! Extraordinario, qué bárbaro. Yo lo voy a hacer famoso. Dile, dile cómo hacemos famosos nosotros a la gente, Chucha, dile. ¡Uh! ¡Uh! Adivinó, podemos hacer un programa de adivinación también. Es maravilloso, extraordinario. Nos vamos, ¿eh? Nos vemos. Nos deje de ir, ¿eh? Nos deje de ir. Hasta mañana. Vamos, Chucha. ¡Uh! ¡Uh! Voy a trabajar en la televisión. ¡Seré famoso! Y cuando yo trabaje en la televisión, me van a ver millones de gentes. Millones, dije. Millones. Millones. Ay. Me va a dar. Me va a dar. Me va a dar. ¡Ah! Me va a dar. ¡Ah! ¡Ah! El gran circo de Capulina, en una presentación de Pingüinos Marinela, con el campeón del humorismo blanco, Capulina. Locutor, su amigo y servidor Nelson Juárez, libreto de Antonio Ferrer. dirección de Escena Alberto del Bosque, dirección de Cámaras Jesús Cervantes, en una producción de Sergio Peña. El chico de Capulina, en una presentación de Pingüinos Marinela, en una presentación de Pingüinos Marinela, llenen sus piñatas de Pingüinos Marinela, los van a disfrutar y se van a divertir mucho. Y además, en todas las posadas, deben de cantar la canción que está de moda. ¿La cantan conmigo? Viene. Los Pingüinos Marinela, con sabor a chocolate, dame una probadita. De Pingüinos Marinela, requete sabroso son, requete sabroso son, Pingüinos Marinela. Amigos, amiguitos, muy buenas noches. Aquí está el gran circo de Capulina. Pingüinos Marinela les invita a disfrutarlo con Capulina, el campeón del humorismo blanco. Por favor, calientan ese 5.000. ¡Gal viaje! Pónganle un chupis, Barragán, le está dando sombra al boom. ¡Javier, esa cámara uno que está haciendo ahí, que la maquillen! Gracias. Hasta que no haya completo silencio, no empezamos a grabar. ¿Está lista, Kendalina? Sí, hay algunas líneas que no me gustan. Esto lo escribió Shakespeare. Pues deberían de cambiarlo por otro escritor. Pero, bueno, ¿dónde es el actor con el que voy a hablar aquí? Ya viene, lo están vistiendo. ¡Ah! No sabe ni vestirse solo. Sí, claro, como lo va a saber. Ah, ahí viene. Ahí viene. Menos mal, ya era hora. Ya llegué, señor director. Se ve soñado, magnífico. Dígame, ¿estudió su papel? Sí. Y por si fuera poco, y se me olvida, miren, lo apunté aquí en los guantes, miren. Pero, ¿pero cómo? Pero si ese es Capulina, él es en el circo. Un estupendo, maravilloso actor. Es el mejor actor que he encontrado. ¿Verdad, Chucho? No, Chucho, Chucho. ¡Uh! No, yo no puedo trabajar con el mozo del circo. Es una burla, no es posible. Señorita, usted se calla y ocupa su lugar, que vamos a empezar. Se graba rápido, rápido. Usted está aquí sentado. Sí, señor. Capulina. Sí. Usted no está aquí. Pues no me dijo que viniera. No, al empezar, aquí en el set, usted va a llegar. No le dio su papel. ¿Eh? Entonces, ah, sí, aquí dice, yo llego, yo llego. Exacto, ¿eh? Bien, bien. Con permiso, con permiso. Todos listos, por favor. Se graba, por favor, córrela. Corre el videotech. ¿La corro? ¿Listo? ¡Corre! ¡Ay, amigo! Vencido. Toma, uno. Escena, uno. Cinco. La princesa, cuatro. Tres. Dos. Hace cuarenta años mi padre salió a pelear en las cuscadas. Y aún no regreso. Empiezo a preocuparme. Empiezo a preocuparme. ¿Qué preocupada estoy? ¡Uy, estoy preocupadísima! ¿Pero qué preocupada estoy? ¡Preocupadísima! ¡Corte, corte, corte! Dígame, ¿por qué no entró, señor? Le estaba haciendo seña. ¿Por qué no entró? Bueno, es que ella me dijeron que me tenía que dar el pie. Y no me dio ni un zapatito. Bueno, 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 bueno. Usted realmente no tiene la culpa, señor. El pie significa que es la última frase de ella antes de la suya. Ajá. Se los dije. No sabe nada. Bueno, señorita, por favor, silencio. Aquí el que decide si sí o si no, soy yo. Se repite. Eh, ¿qué está haciendo usted, señor? Repetí. Eh... Mire, vaya a su lugar, vaya a su lugar. Ándale. Sí. A ver. A su puesto. Corre, videotech. Listo, y corre. Sí. Toma, uno, escena. Uno. Cinco, cuatro. ¿Qué emoción? Tres. Un drama, drama. Sí. ¡Oh! Hace cuarenta años que mi padre salió a luchar en las cruzadas y aún no regresa. Empiezo a preocuparme. ¡Oh! Ahora sí entre bien, señor director. ¡Corte, corte, 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 videotech, señor! Mire, usted está en cámara. Usted no puede hablarme a mí. Usted es el padre de esta señora. No, 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 no. Yo soy Capulina y no tengo hijos tan feos. ¿Qué? Mi hija es muy bonita. Mire, mire, señor, usted es su padre en escena, en la ficción, en su papel. Sí. Por favor, se repite. Que vaya a su lugar, ¿sí? ¿Me salgo? Sí. O sea, por favor. Mire. Yo sé lo sí. Que se calle y se sienta aquí. Sí. Óyame. A mi hija. A mi hija no le empuja. Mire, usted no se meta. Usted se queda ahí en su lugar. Se graba que está corriendo el tiempo. Ya, corre, corre. Es el padre de ella, ¿no? Corre. Yo tapé. Drama, uno. Escena, uno. La princesa, cinco. Cuatro. Tres. Mucho suspense, suspense, emoción. Ah, hace cuarenta años que mi padre salió a luchar en las cruzadas y aún no regresa. Empiezo a preocuparme. Vengo de pelear cien botellas. Digo, batallas. Mi espada mató a cien sarraceno. ¡Oh, padre! Hija. ¿Dónde está vuestra madre? ¡Oh, ella! ¡Ella! ¡Oh, padre! Se cayó solita, ¿eh? Yo no la tiré. Se cayó solita. ¡Corte, corte! Capulina. Capulina. ¿Qué? No, usted no estudió. Sí, estudié hasta cuarto año, pero pasé de panzazo. No, digo, si no estudió su papel. ¿Usted sabe su papel? Sí, sabe a papel. No, 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 usted no, no. Quiero decir si usted, si usted lo sabe de memoria su papel o no. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si no, mire mis manos, llenos de apuntes, mire. Mire, mire, Capulina. Sí, sí, sí. Si usted estudió su papel, si usted lo sabe, sí. ¡Arácalo, arrácalo! ¡Yo se lo dije! ¿Qué? 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 Seguimos adelante. ¡Corre, videotape! Corre, videotape. ¿Listo? ¿Dónde quedaron? ¡Cedita! Toma, uno, ahí, la voz. Ya me meto. Ahí se queda, cedita. Cuatro, tres, ya. Ah, sí. Dos. No me digas que... Sí. Oh, no. Sí, murió. ¡Murió! ¡Murió por ti! ¿Por mí? Sí. Te esperó, te esperó. Y te esperó. Y aquí muriendo. Y tú lejos, lejos por allá. Conquistando victorias. Eres un mal padre. Un desalmado. ¡Un canalla! ¡Ah, no! A su padre se le respeta. Y ahorita mismo me pide perdón o la dejo sin orejas. ¡No! ¡Ay, corte! ¡Tres bellacos! Yo defenderé a la reina. ¡Oh! Nosotros, los caballeros de la reina, nos alimentamos con lo mejor Con pingüinos marinela Ya los conocen, ya los han probado Además, vamos a ver si puedo cantar la canción de pingüinos marinela vestido así Sí se puede, viene, háblalo Los pingüinos marinela, con sabor a chocolate Dame una probadita de pingüinos marinela Requetes sabrosos son, requetes sabrosos son Pingüinos marinela para todos ustedes Para mí, para usted Y ahora, ¿qué les parece si seguimos disfrutando con el campeón del humorismo blanco Capulina Y de nuestro pingüino marinela con su rico relleno cremoso? Yo, casi nunca me equivoco Yo vi talento en usted, yo vi clase Yo quiero que usted me ayude Es más, estoy dispuesto a oír las cosas que usted quiera decirme Yo acepto opiniones, consejos, yo oigo a todo el mundo Yo oigo la XWU, la XQU Bueno, si usted tiene alguna duda, alguna preocupación, yo lo escucho Yo quiero que esté tranquilo para que su talento aflore, salga Así el programa será fabuloso, extraordinario, que flore, que salga Bueno, pero para mí... Sí, dígame, dígame Mira Beto, para mí que la que estorba es la tal Nina Si la cambiamos por Ophelia Gilmaine o la tal... ¡No! ¡No y no! Bueno, y yo lo que digo para que el programa salga bien Bueno, a ver, ¿qué se le ocurre? A mí se me ocurre algo Sí, a ver, ¿qué? 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 No lo sé, no lo sé, puede ser, pero a lo mejor... ¿Saben qué? ¿Qué? 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 No lo sé, no lo sé, puede ser, a lo mejor... ¿Saben qué? ¿Qué? 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 No lo sé, no lo sé... ¡Pero ya basta! Si acabó todo el mundo a su puesto, se graba, corre a videotape ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Listos! ¡Listo tape! ¡Corre a videotape! Toma, uno, escena, ocho, cinco, cuatro, tres, dos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué tristeza! ¡Mi padre me ha encerrado en mis habitaciones! ¡Oh, no! ¡Pobre hija mía! ¡Ahora comprendo lo malvado que he sido! ¡Oh, hija mía! ¡Pobre tío! ¡Ay! ¿Podrás perdonarme? ¡Oh! ¡Oh! ¡Padre! ¡Padre! ¡Sí! ¡Veo que has reflexionado! ¡Y yo! ¡Yo te perdono, padre! Es que yo he sido malo, he sido muy malo, 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 malo ¡Voy a ver, voy a ver si, si mi chofer ya le puso gasolina al caballo, ¿eh? ¡Oh! ¡Una puerta! ¡Oh! ¡Me voy a ir! ¡La abriré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Magnífico! Magnífico Yo sabía que usted tenía talento Yo lo sabía Cariño que Dios me ha dado para quererlo Yo lo sabía, lo sabía, lo sabía Oiga, ¿quiere que repitamos o seguimos? Nomás que tenemos que componer el libreto para que salga mejor Porque la primera actriz como que... Miren el discurso Seguimos, seguimos Sí, sí Vamos a seguir con la escena donde le sacamos los ojos Le tiramos la lengua hasta la barriga Y lo echamos a un foso lleno de cocodrilos Es muy bonita esa era, venga ¡Venga! Sí, usted venga Perdónenme, pero yo me tengo que ir al circo A lavar de los dientes a los leones con permiso ¡Miserable! ¡Agábrelo! 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 ¡Lo voy a hacer picadillo! Los pingüinos Marinela ¿De qué? ¿Qué señor productor? Sí, es que estoy anunciando ahorita Los pingüinos Marinela Sí, ya les dije que están exquisitos Ah, que en la cabina también tienen sus pingüinos Marinela Ustedes también rápidamente vamos a hacer nuestro juego de cada semana ¿A que no te lo comes en tres mordidas? ¿Lo tienen ya? Bueno, rápidamente tomen su pingüino Marinela Y vamos a ver quién se lo come en tres mordidas Igualmente para la cabina, señor productor Vamos a ver, no se adelanten, eh No se adelanten Bien ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mmm! Y ahora, ¿qué les parece si vamos al desenlace de esta aventura del campeón del humorismo blanco, Capulina? Desde luego es una invitación de pingüinos Marinela, suavecitos y esponjaditos Te lo dije, todo iba perfecto, mano Pero de repente, una puerta que no quiere abrirse, que la jalo y... Pero a ver, ¿a quién se le ocurre poner paredes de cartón? Yo qué iba a saber, vaya... Total, me hubieran avisado No, 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 no Hola, Capulina Yo no fui, eh, la cama se cayó sola Sí, no te preocupes ¿Sabes? No estoy enojada ¿No? No, claro que no En realidad, yo no sirvo para ser actriz Mi vida es esto, el circo La experiencia pasada me lo hizo comprender Mire, Capul ¿Eh? Digo, Lina Yo me había equivocado Yo pensé que usted era una señora de esas feas ¿Qué? Bruja amargada, odiosa, sangrona y chismosa Y no, usted no es chismosa Ya ves cómo se equivoca uno Sí, ¿verdad que sí? Yo también pensé que tú eras un tipo gordo, feo, metiche, sangrón, igualado, gritón Y no, no eres gritón Y cómo se equivoca uno, ¿verdad? Sí, es más, quiero que trabajes conmigo en mi nuevo número Allá arriba en el trapecio No, 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 tranquilo, tranquilo No, 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 es aquí en tierra ¿Aquí en tierra? Sí Pero cómo no Pero cómo no Usted me dice qué tengo que hacer Ese no fue el trato, así no quedamos Tenías que pagarme las capulinas Lo bueno fue que ni me dio Lero, 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 mire Lero, 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 lero El gran circo de Capulina En una presentación de Pingüinos Marinela Con el campeón del humorismo blanco Capulina Locutor, su amigo y servidor Nelson Juárez Libreto de Antonio Ferrer Dirección de Escena Alberto del Bosque Dirección de Cámaras Jesús Cervantes En una producción de Sergio Peña Rec對啊 Leเรา No 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 Gracias por ver el video.